El propósito Enric Cosas es para la ley, es catedrático de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional, vicepresidente de la International Association of the Center of Federal Studies, colaborador de foros federales, director del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de la Asociación de Constitucionalistas de España y miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat. Además ha sido consultor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y colaborador de medios como el periódico de Cataluña, La Vanguardia y El País. Muchísimas gracias por acompañarnos y como sabe tiene 30 minutos de tiempo y luego abrimos la discusión con el respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Unidad de Derecho Constitucional, de Marc Cabello, de Alec, de Vito, de todos los amigos que están aquí. Muchas gracias a todos y a los que habéis venido hoy a este seminario. Gracias. 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 Bueno, yo cada vez soy más entusiasta de la brevedad y por lo tanto intentaré encenderme más allá de media hora y si puedo, con menos destitución. Pero me gustaría contar un poco el origen de este trabajo. Este trabajo ha sido publicado en el último número de la revista Teoría y Realidad Constitucional y el resultado hoy es como una derivada, una hijuela de otro trabajo que estoy realizando en un grupo de investigación, en un proyecto de investigación que se realiza en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por la profesora María Nahumana, y que hay diversos investigadores, que versa sobre la revolución del Teoría Constitucional Español y la construcción de su identidad institucional. En este trabajo de investigación, que ha ayudado a estudiar en medio de los años, a mí me correspondió ocuparme de la primera fase de la Constitucional Español, y esto me dio pie a que estudiáramos una serie de ítems respecto a cada periodo, de la Fundación Nacional de Intimulados, el contexto político, la selección de los magistrados, la sentencia, etc. Bueno, la cuestión es que a raíz de este trabajo, cuando estudié los primeros magistrados de la Constitucional, me ocurrió pensar que sería interesante ver que le sancionó a los primeros magistrados de los tribunales constitucionales en un sentido amplio. Y de esto es de lo que tratan ni aficionados, ¿no? Y solo se fija en un aspecto que quizás no es tan interesante para la literatura constitucional, que se ha ocupado mucho de los sistemas de selección, de los nombramientos, de las composiciones, pero menos de, digamos, los requisitos que deben reunir los candidatos a magistrados, requisitos académicos como profesionales, como personales, etc. Y, finalmente, tampoco se ha ocupado mucho de decir que llegan a tener el Estado, más allá de las normas, por los requisitos, pues, ¿quiénes son las personas que integran los tribunales constitucionales? ¿Por qué creo que tiene interés este tema? ¿Por qué creo que tiene interés? Tiene interés porque, como decía Josep Pla, las instituciones las hacen las personas. Y, dicho un poco más refinadamente, el secretor Stagrebelsky, en un libro conocido, seguramente, por vosotros, Petitio Siboto, él afirma que el tribunal constitucional, en referencia al tribunal italiano, dice, depende más de los jueces que de las reglas, ¿no? Y por qué, dice, los jueces, finalmente, son la institución y la hacen ser cómodos. Bien, para mí este punto, por lo tanto, es importante porque, y esto ya es para una reflexión final, sería interesante, y esto yo no lo he hecho, ver cómo el perfil de los magistrados constitucionales influye en la misma institución, en el diseño de la institución, en el funcionamiento de la institución y también en lo que la institución finalmente produce, o dice, ¿no? Primera aclaración, bueno, esto es un poco el origen de la institución, ¿no? Y que, cuando yo digo primeros magistrados constitucionales, ¿qué entiendo por primeros magistrados constitucionales? Bueno, aquí he hecho yo una selección de tribunales, y entonces es discutible, y por tanto podría echarse que igual no son compasos. Yo he escogido los, digamos, dos tribunales donde nació la justicia constitucional, en Estados Unidos, bajo Marshall, y Europa, con el Constitucional Constitucional de Austria, y luego, no me he querido parar aquí, sino que he pensado que sería interesante ver otros tribunales constitucionales, que yo llamo, creados en momentos fundacionales. Y por eso he escogido tres tribunales, que son el Tribunal Constitucional Alemán, partido, como sabéis, en la guerra mundial, el Tribunal Constitucional Italiano, también partido, entonces, en la guerra mundial, y, finalmente, el Tribunal Constitucional Italiano. Bueno, ¿por qué? Porque estos tribunales nacen en momentos fundacionales entendidos como momentos de cambio de régimen, es decir, porque ha habido una ruptura, porque ha habido guerra, porque ha habido una transición política, porque ha habido un cambio de régimen político, y, en este sentido, esto probablemente influye en el perfil de estos primeros jueces constitucionales, en tanto en cuanto, pues yo creo que la operación y designación de estos primeros jueces por parte de quienes pudieron hacerlo, pues los parlamentos, los gobiernos, quien fuera, dicen mucho acerca de las intenciones de los constituyentes o de los políticos que intervinieron en la creación del mundo. Y aquí hay toda una literatura importante sobre el papel que han realizado los tribunales constitucionales en transiciones políticas, como aparatos que han legitimado el nuevo régimen democrático, han consolidado una visión de apoyo a la Constitución, a los derechos, etc. Bien, ¿son comparables estos tribunales? Bueno, alguien podría decir que nada tiene que ver, no, en el año 1803, en Estados Unidos, en el Tribunal Supremo, no era nada, no era nada, eran seis personas que ni siquiera tenían una sede, estaban en una habitación que les dejaba el Congreso de Estados Unidos, y vivían en una pensión, esto lo cuenta en la biografía estadounidense, que se nabalizaba un presidencialismo, vivían en una pensión todos, y tenían seis o siete casos a la mitad de más grandes. Por lo tanto, dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con España de 1978, etc.? Bueno, yo creo que es posible comparar, siempre que poseen unas... Son tribunales constitucionales, ya sea porque son jurisdicción constitucional, o ya sea porque son tribunales supremos que hacen una función similar respecto a la ley en países de modernidad, de fiscalismo. Por lo tanto, yo creo que es justificable, siempre, por supuesto, que atienda a las diferencias, por lo que hace el texto político, por lo que hace también la cultura jurídica del país, por lo que hace el sistema institucional, etc. Bueno, voy a hacer algo, a ver si me sale bien, porque voy a empezar por el tema, voy a empezar por las conclusiones, voy a empezar por las conclusiones, y luego vamos a ver más detenidamente los distintos tribunales y sus integrantes. Bien, es evidente que en estos tribunales, como he dicho, existen estas diferencias, debido al momento histórico, del sistema jurídico, etc. Y lo que se pone de manifiesto al estudiar, no solo a las personas, en el momento en que se crean tribunales, las leyes que no crean, la constitución, cómo se realizan los nombramientos, etc. No, aquí se pone de manifiesto que a veces, más que la importancia de las constituciones, han sido la importancia de las leyes que regulan estas instituciones, por ejemplo, la judicial, que es una ley que en Estados Unidos establece el funcionamiento del Tribunal Supremo, o, pues, la de mi rectora, la de la Tribunal Alemán, la de la Organización de la Constitución. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque estas leyes concretan muchos aspectos que las constituciones dejan. Incluso, a veces, aspectos tan importantes como su composición. La Constitución americana, diciendo que el Tribunal Supremo americano, y la Constitución, la Constitución austríaca, creo recordar que tampoco estableció una ley que desarrolla. Por lo tanto, una importancia, no solo de la Constitución, es quien constituye estos órganos, sino de las leyes rectóricas. Segundo, una importancia también tremenda de la correlación de fuerzas políticas, de fuerzas políticas presentes en ese momento fundacional. Pues en Alemania, el presor de la democracia cristiana con socialistas, en Italia también la democracia cristiana con socialistas, en España, con el PSOE. Por lo tanto, esas fuerzas políticas dominantes en el momento fundacional condicionan en gran parte las propuestas de candidato, que son objeto de negociación. Y después se constata también la importancia que adquieren las normas no escritas. Es decir, junto a la Constitución, que nos dice muchas veces, o dice muy poco, junto a estas leyes rectoras de los órganos, adquieren una gran importancia, digamos, las convenciones, los acuerdos y los puntos, incluso las prácticas. Eso se puede ver en el momento en que se decide en Italia, que en el cedicio de los estados que corresponde nombrar a los que son de los tribunales superiores, siempre nombran miembros de esos propios tribunales. O, por ejemplo, en España, cuando los dos miembros del Consejo General del Poder Judicial que propone el Consejo, siempre son miembros del Tribunal Supremo, ex-presidentes del Tribunal Supremo. Estas normas no están escritas. Y en Estados Unidos, pues, desde el proceso tan complejo de nombramiento de los magistrados, pues hay también una serie de normas no escritas sobre la calificación, esto hablaremos luego, hablaremos luego, la calificación jurídica de los magistrados. Cosa que es más reciente, porque durante muchos años en el Tribunal Supremo americano hubo muchos jueces que no eran juristas. Es posteriormente que se va asentando la idea de que esos magistrados normalmente suelen ser premios jueces federales de los circuitos, normalmente han desempeñado algún cargo político, atornes, fiscales, etcétera, etcétera, y necesitan una especie de beneficio de las grandes universidades. Bueno, estas son cosas que no están escritas en ningún sitio y que cada vez revisten más importancia. Por supuesto, todos en el 99% responden a las filiaciones políticas de los presidentes, pero salen a uno que le ha salido rara. Bueno, por otra parte, a pesar de estas diferencias, que podríamos aconsejar hacer un trabajo compartido, se puede observar algunas características comunes de estos primeros jueces constitucionales, quizá debido al hecho de pertinencia a tribunales surgidos en este momento fundacional, de nuevo régimen, en el que la jurisdicción constitucional desarrolla una cierta función política, una función cultural. En el caso de Europa, clarísimamente, los tribunales surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, el tribunal alemán, pues fue visto en el momento como lo que llamaron una precondición de la democracia, una manera de llegar a la democracia a través del derecho, hasta llegar a conquistar la república alemana como la república de Cali Sur. Por lo tanto, tuvo un papel trascendental en el ámbito de la función política y en la función cultural. Por otra parte, se aprecia, a pesar de las distancias, que al frente de estos tribunales, el supremo americano, del tribunal alemán, del tribunal italiano, estuvieron auténticos hombres de Estado. No estuvieron profesores, estuvieron hombres de Estado. Marshall fue secretario de Estado, el formador, Marshall fue escribido en la ratificación de la Constitución en Virginia, fue negociador en París, etcétera, etcétera. Y lo designó el presidente, un poco, ya a pesar suyo, el abogado ese le ha grabado muy bien la vida. Bueno, Vittorelli, otro nombre importante en Austria, el presidente del primer tribunal constitucional alemán, Hoxherr Aschhoff, que había sido también un gran juez en el anterior régimen, o en Italia, clarísimamente, un presidente, G. Nicola, que fue presidente de la República, directamente, el presidente temporal de la República, pero estamos hablando de grandes personalidades, de grandes personalidades que han desempeñado importantes, importantísimos, en el político, y, también un dato muy interesante, a menudo han tenido una intervención directa en los trabajos constituyentes. En algunos casos, clarísimamente, en el caso de Gelsen, internado directamente en la Constitución Constituyente, y en su posterior reforma, y, pues ahí salió trasquilado, precisamente, de la reforma del año 19, por el famoso enfrentamiento de las dispensas matrimoniales que sí, que no podemos usar. Por lo tanto, al frente de estos tribunales constitucionales, tribunales que, tanto que son la primera jurisdicción, el primer invento, el tribunal americano, el tribunal austríaco, están hombres de Estado, no están profesores de derecho, y están auténticos cargos políticos, chiles políticos, siempre con alguna vinculación con el derecho. También se constata que estos magistrados pues tienen esta vinculación con el derecho, pero normalmente es más político-institucional. Es decir, el tribunal español es el tribunal más profesorado. Los tribunales, tanto italianos como alemanes, es más variado el perfil del cubista. Hay jueces, hay magistrados, hay fiscales, hay altos funcionarios, y luego hay cubistas de abuelo directamente, diplomáticos, políticos, etcétera. Todos ellos, a pesar de ser en algunos casos estrictamente juristas, tienen una conexión directa con los partidos políticos que los han propuesto. En caso de que hace próximamente el debo amigo del presidente de la República, y normalmente no han tenido vinculación con los regímenes ante el mismo. es decir, en el caso de Alemania, clarísimamente, se eligieron judistas sin ninguna mancha nazi, por decirlo. Es más, la mayoría de jueces alemanes en el tribunal son jueces que estuvieron a la represión y a la persecución del régimen nazi, excepto un señor que se llamaba Kaiser, que el señor tuvo cargos en Alemania de Alemania y podía ponerse muy bien porque no solo consiguió nombrar al magistrado en el tribunal constitucional alemán, sino que estuvo ahí un montón de años y abajo en el tribunal de Franck. Existe otro caso que es el juez Azzariti, que Alex contó una anécdota muy divertida. Azzariti fue con clarísima vinculación con el régimen nazista, fue presidente de una cosa que se llamaba el tribunal de la raza, que suena porque daba unas credenciales de que no era su digno, y Azzariti logró ser un magistrado durante más de 30 años con el tribunal constitucional italiano y con la religión italiana. parece que su cuadro, su retrato estaba colgado en la entrada del tribunal constitucional italiano hasta que alguien un día decidió que se tenía que retocar o hacer limpieza, fue retirado y nunca más fue restituido en su sitio porque todo lo que yo conocía es algo de este sábado. Y bueno, pues también este estudio pone de manifiesto esta comparación lo que ya he comentado antes y es la importancia de estos acuerdos restritos, de estas comunicaciones, de estas prácticas que se han ido manteniendo en el tiempo. Es decir, una de las cosas que me ha sorprendido es como las normas escritas que hace 100 años se siguen respetando en algunos de estos países y que los explica por un apego o por una tradición o por una convención que es respetada durante el tiempo con los regímenes posteriores. Bueno, he empezado, estas son unas conclusiones. Luego, si queréis un poco más en caso no sé cómo vamos de tiempo, cinco, cuánto quedaría, digo para... Ocho. Ocho. Bueno, no va a dar tiempo, pero luego entramos un poco en detalles de estos planes. pero como a mí me gustaría este trabajo y aquí habrá un debate que me gustaría conocer. Este es un trabajo que no es sobre el prototipo de los procesos constitucionales, es un trabajo sobre cómo deberían ser los procesos constitucionales o qué restos deberían tener por la función que vean. Y lo que yo no he hecho y quizás sería interesante para realizar es a ver si se podrían extraer algunas conclusiones de más allá de todos estos datos que están en el artículo sobre biografías de personas. Si se podría extraer alguna conclusión sobre la misma función de la justicia o la es decir uno podría hacer y creo que dictó es un artículo sobre esto en un anuario precisamente de la patrita del derecho de la universidad autónoma. Podría hacer un ejercicio más bien especulativo sobre cuáles deberían ser los requisitos profesionales, académicos personales en los magistrados constitucional por la función para que están destinadas a realizar. En este sentido probablemente estaríamos de acuerdo en caso este estudio de violencia históricamente que este perfil no es el mismo que el del juez ordinario. El ordinario va por otras vías, accede por otros sistemas normalmente y tiene un perfil que es muy distinto del que se podría concluir el excepcional. entonces yo creo que sería bueno pensar la relación que existe entre ese perfil y la función de la justicia constitucional. El Estado de Derecho es política, es política en el sentido de que la justicia constitucional es la justicia de la política, es la justicia que tiene enfrente no a ciudadanos sino a poderes públicos, tiene enfrente a mayorías políticas, se dice que es un dispositivo contramayoritario, tiene enfrente disputas entre poderes, por eso es un árbitro en las disputas territoriales y tiene enfrente pues la defensa de los derechos constitucionales frente al dictador. Pero para realizar estas funciones uno se pregunta si es mejor un juez que es un juez que se sabe un temario por su juez que es un activo abogado que ha prosperado mucho como podría ser en Estados Unidos o en Gretaña o es necesario precisamente por el tipo de decisión que toma este tribunal ordinario que este órgano esté integrado por este perfil que mezcla digamos el hombre de Estado que mezcla este perfil que ha tenido una experiencia en cargos públicos en cargos políticos donde sea fiscal general expresidentes del gobierno disfrutados etcétera etcétera pero al mismo tiempo tiene una cierta y no cierta formación jurídica en cartera de los ámbitos los jueces vados en realidad está estipulado el signo los tres tercios que tiene de los 15 magistrados algunos son jueces otros no jueces digamos otros son profesor abogado precisamente porque el razonamiento que debe ser el ciudadano constitucional requiere de consideraciones que no son estrictamente y quién mejor para hacer estas consideraciones que personas que han estado en en cualquiera de sus frentes y acabo con una reflexión que hizo Kertsen en el famoso escrito la jurisdicción constitucional está traducido al escrito sobre democracia y socialismo Kertsen democracia y socialismo Kertsen escribió un artículo en el que Kertsen consideraba como debía ser el ciudadano constitucional la idea del legislativo y dedica una pequeña parte a ver cómo debería realizarse cuántos miembros deberían tener y dice algo sobre digamos el perfil Kertsen dice bueno está claro que en el tribunal constitucional debe haber especialistas especialistas que nosotros entendemos por futuro especialistas en derecho pero dice está claro que en su composición será inevitable la influencia de los partidos políticos y por lo tanto antes de que los pongan por detrás es mejor pensar que tiene que haber un tipo de miembros en el tribunal que sean digamos o que tengan una sensibilidad política el tribunal constitucional es un tribunal en el que deben convivir los juristas puros digamos que se llama especialistas por estos otros que podríamos llamar políticos o de extracción política que se defendía que todos los jueces debían ser y por lo tanto esto creo que ya está en la propia en la propia en la en la propia reflexión sobre la tribunal constitucional en los dos en las dos partes del tanto en Estados Unidos como en como en Europa yo creo que tanto en las palabras estas de Kersen como en las palabras que se encuentran también pues en el federalista en los pasajes donde dice bueno los jueces tendrán que ser hombres fuertes estos jueces no solo tendrán que saber mucho derecho porque tienen que saber los precedentes que se haya citado sino que tienen que ser hombres fuertes porque tendrán que luchar contra la mayoría y por lo tanto ahí ya hay también una señal de los de los federales papers y uno de ellos por cierto primer presidente del tribunal supremo de Estados Unidos en el cual ya hay como una intuición que luego toque en un pasaje de su democracia de América gran observador ya ve y dice bueno estos jueces mandan mucho aquí tienen que tener un perfil distinto de los que yo conozco en el centro es decir este sería un poco la reflexión que yo no he hecho en el trabajo pero que el trabajo está lleno de datos que si los queréis los consultáis y si queréis de Gómez los escritó que serán los de Austria los de Alemania los de España ya los conocéis el perfil después de la transición es bueno es un producto de una decisión de los dos grandes partidos del AUCD y del PSOE que buscaron pues unos catedráticos catedráticos de distintas disciplinas los que ellos creyeron eran los mejores catedráticos de derecho de España todos en general proveniencias de universidades de Madrid si miramos ¿no? con relaciones personales entre ellos con vinculaciones con los dos grandes partidos y que habían también participado en los trabajos constituyentes Alta Vena Lumbio es decir hay como una constante y todos o en parte muchos tuvieron cargos políticos que estaban por la educación rúbica ¿no? es decir concluyo que a pesar de esta diversidad histórica y jurídica y cultural en nacimiento de la jurisdicción constitucional la histórica tiene lugar en Estados Unidos en 1860 y la que tiene lugar en Europa con los constitucionales constitucionales y de estos datos de esta bibliografía lo que se pone en el origen de la justicia constitucional hay esta idea de que el tribunal constitucional sea el tribunal constitucional sea el tribunal supremo que hace esta junción tiene que ver con personas que o venga de una extracción de la vida pública en general de la vida política en la vida institucional y por alguna forma y que esto seguramente es lo que beneficia de la protección yo lo dejo aquí sin duda